En el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, gracias a unas actividades de control y registro en el barrio del centro de este municipio, unidades de la seccional de investigación judicial realizan la captura por homicidio de un sujeto. Esta persona fue capturada en flagrancia solicitado por el juzgado segundo promisco municipal de Magangue, Bolívar. Por hechos presentados en el año 2018, donde resultó asesinada una menor de 16 años. Importantes resultados en esta región del Magdalena Medio.